Fácil no fue. Mis viejos son de otra época. Pero me embalentoné y les conté todo. Eh, ma, pa. Bueno, llegó el momento. Tenemos que hablar. Vieron que ustedes me los venían reclamando y yo no sabía cómo... Bueno, no quiero dar más vueltas. Es el último que me queda. El resto los perdí todos. Uno en la oficina, el otro coco. Coco. Coco, el gato, en algún lado tiene que comer. Otro se me derritió. No era apto, microondas. Y bueno, también encontré esta que claramente no es la tapa. Pero tapa. Gracias. ¿Comemos un poquito de budí? Qué, Dios? No. No. Gracias.